El contenido de estos videos son solo para fines de entretenimiento. Kenia Guadalupe Flores Ozuna, mejor conocida como Kenia Oz, es una cantante, empresaria e influencia mexicana, nacida en Mazatlán, Sinaloa, el 15 de julio de 1999. En 2015 abre su primer canal de YouTube. Hola, mi nombre es Kenia Oz, también conocida como Kenia Ozuna, y bienvenidos, bienvenidos a mi canal. Y en 2017 decidió unirse al Team Jukilop, un team creado por Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. En mayo de 2018, teniendo 7 meses de haberse integrado al team, decidió abandonar este proyecto, por problemas personales entre ellos. Por lo que realizó su carrera independiente como YouTuber. A pesar de que volvió a comenzar desde cero, Kenia creó otro canal, y poco a poco fue logrando lo que es hoy en día. El 17 de agosto de 2018, lanzó su sencillo debut Por Siempre, firmando con el sello Lizos Music. Bien, entramos a la página de Social Blade, y nos dice que el canal de música de Kenia Oz, tiene unas ganancias estimadas de $2,700 a $43,200 dólares mensuales. Pero como ya saben, calcularemos sus ganancias con las vistas que ha obtenido en los últimos 30 días. Entonces, ponemos en la calculadora, $10.808.000 entre $1.000. Entonces, esto lo multiplicamos por un CPM de 3.5, lo que nos daría $37.828 dólares mensuales. Ahora, lo convertiremos en pesos mexicanos, multiplicándolo por el dólar. $37.828 por $19.80, nos daría un total de $748.994.4 pesos mexicanos. Entonces, hacemos las mismas cuentas con su canal principal, lo que nos daría un total de $239.015.7 pesos mexicanos. Y sumando los dos canales, nos daría un total de $988.010.1 pesos mexicanos. Actualmente, su canal de música cuenta con 36 videos, 3.65 millones de suscriptores, está en el rango número 174 de México y ha ganado 60.000 suscriptores en los últimos 30 días. En 2020, Kenny anunció su línea de ropa llamada Kenny Aos Shop. En 2021, abrió su propio negocio de comida saludable, llamado La Halti House, y pasó a llamarse Rose House. En este mismo año, anunció su propio sello discográfico, llamado K-Records. En julio del presente año, lanzó su línea de cosméticos Kenny Aos Beauty, agotándose todos los productos en menos de 24 horas. Además, Kenny Aos sigue lanzando éxitos, como su más reciente titulado Toqueteo, así como Tu peor pesadilla, Fue lindo, Tercera noche, Cócteles, entre otros. Asimismo, ha logrado obtener más de 2 millones de oyentes en Spotify. Bien, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse y dejar su like. Que tengan muy bonito día. ¡Gracias! ¡Gracias!